al empezar un proyecto en GarageBand siempre encontraremos esta ventana al iniciar que nos brinda la opción de crear un tipo de pista específico para empezar así que de acá puedo crear un instrumento por software grabar un instrumento conectado a la interfase de audio o añadir una pista con un baterista virtual que me permita acompañar más fácilmente las canciones al seleccionar una pista de audio ya sea de instrumento o de micrófono voy a encontrar la opción de escoger la entrada la entrada determina cuál de las entradas de la interfase va a recibir la señal entonces si yo tengo un micrófono conectado a la entrada número 1 debería seleccionar la entrada número 1 para poder grabarlo después tengo una opción para habilitar el monitoreo de mi pista mientras grabo y toco en este caso si yo presione el botón inmediatamente voy a comenzar a escuchar la pista que está conectada en el canal bien pero para empezar este proyecto voy a crear una nueva pista de baterista simplemente selecciono drummer y luego le doy crear drummer es la mejor opción para empezar a grabar directamente te va a proporcionar una base rítmica estable y con mucho groove para poder grabar cualquier otro instrumento encima una forma muy simple de empezar a utilizar el drummer es seleccionar el segmento del drummer que quieres modificar y después desde la biblioteca puedes empezar por seleccionar cuál es el género que más te interesa por ejemplo electrónica y después tienes varias opciones de bateristas que te van a dar distintas opciones en la interpretación como siguiente paso podrías también escoger cuáles son los sonidos que más te interesan es decir no necesariamente esos sonidos que estás escuchando son los que van a quedar al final en la canción tienes también varias opciones de sonido en la parte inferior de la biblioteca con los cuales trabajar por ejemplo bien pero entraremos en detalle en el drummer más adelante otro tipo de pista que puedo agregar es la pista de instrumento las pistas con instrumentos virtuales me permiten utilizar sonidos de garage band para interpretar cualquier instrumento o sonido desde un teclado midi para ello podemos hacer simplemente clic en este más también podemos seleccionarlas en pista nueva pista también podemos hacer clic derecho en un espacio vacío en la sección de pista ahí vamos a escoger nueva pista de instrumento de software bueno pero cómo hacer sonar este instrumento hay varias formas de hacerlo en realidad lo primero que puedo hacer es si tengo un teclado midi interpretar el teclado midi pero si no lo tengo también puedo recurrir al teclado virtual de garage band para eso voy a hacer clic en ventana mostrar teclado y aquí puedo tocar directamente en las teclas o en su defecto puedo hacer clic en este icono que me mostrará cuáles teclas de la computadora puedo utilizar para tocar cuáles partes del teclado por ejemplo la a será un do la s será un re pero si quiero tocar el do sostenido o el re bemol utilizaré la doble u así que ahora es posible colocar por ejemplo acordes en este teclado pero no sólo a eso se remite también puedo subir o bajar la tesitura del teclado utilizando las teclas z y x y si por ejemplo estoy tocando un piano que requiere el pedal de sostenido utilizo la tecla tap también puedo alterar la afinación de una nota utilizando el mensaje de pitch y bend y eso lo puedo hacer utilizando las teclas 1 y 2 por ejemplo así mismo también puedo alterar la modulación el vibrato de la nota y eso lo hago con las teclas del 3 al 8 finalmente uno de los problemas más grandes que tiene el teclado es que no tiene velocidad es decir no tiene sensibilidad a la presión es decir no puedo tocar algunas notas más suave y otras más fuerte entonces con la tecla c y v puedo alterar la velocidad con la que estoy tocando por ejemplo baja velocidad velocidad media y velocidad alta el último tipo de pista es la pista de audio la pista de audio me permite conectar un instrumento o un micrófono y grabarlo directamente en mi sesión así que basta con conectar el instrumento habilitar el control de monitoreo y ahora voy a poder escuchar qué señal está entrando en la interfaz bueno y y y y y y y y y 2 2